Su obra es colorida y diferente, no sabía que se convertiría en un artista aclamado hasta que se quedó desempleado. Mariles ya nos fue a conocerlo y él le contó como con su obra ha llegado a todo tipo de público. Es un graduado del Miami-Dade College donde estudió dibujo comercial, pero hoy es un caricaturista que muestra su obra de arte pop. Estuve en transportación por una gran parte de mi vida y entonces la compañía donde yo trabajaba dejó de existir y empecé, déjame bueno, de puente, de puente de una cosa a la otra, empecé a pintar y a igual y gracias a Dios le gustó. El café cubano y el americano. Tony Mendoza es un neoyorquino hijo de cubanos, fusión que refleja en su arte. Viví en Union City, viví en la pequeña Habana, en un ambiente muy cubano, entonces es el cubaneo, pero aquí en los Estados Unidos. La obra es llamativa, su mundo gira entre cafeteras. Tomo mucho café, me encanta el café. Yo no estoy despierto, bueno, igual que muchas personas por la mañana sacan a tomar café y entonces por la tarde un poco de café y por la noche sacan a un poco de café también. A mí me encanta el café porque el café es algo, aparte de que estimula, es algo que se hace entre amistades, entre familias. El próximo 25 de febrero tendrá una exposición muy particular, Cafecito with the Ladies. El Village Design Gallery, que está en el North Beach Village Resort en Fort Lauderdale, empieza el 25, la apertura es el 25 de febrero y la exhibición es donde también pintar el café y las damas. Entonces va a ser una combinación como aquí, puedes ver en esta pieza. Su pintura es alegre y a muchos trae nostalgia, le gusta lo que hace y ver expuesta a su obra le da gran satisfacción. Tengo obras en hoteles en Nueva Zalandia, en Suráfrica, en España, es una alegría, es un honor, es un orgullo que a la persona le guste tanto que lo quiera tener en su casa para verlo todos los días. La semana próxima alguien más me contará su historia y ese alguien puede ser usted. Tony, gracias por habernos recibido en tu galería. De verdad que tienes un mundo fantástico lleno de color. Gracias. Suerte en ese próximo proyecto, Bodegas. Gracias. Lo dijimos primero, cuando empiecen a ver las bodeguitas pintadas por Tony Mendoza, aquí está el artista. Salud. Salud. Así me despido de este artista, Tony Mendoza.